Adosado sin estrenar, edificios enteros por acabar y hasta un hotel spa de cuatro estrellas. Aquí es conocido popularmente el Hotel Fantasma de Caprán. De cuatro estrellas ha pasado a un hotel estrellado, porque esto da pena. Así era hace tan solo unos años, pero de aquel lujo ya no queda nada. El pasillo del terror. Oscuro, del incendio cubo y todo lleno de escombros y basura. Desvalijado y saqueado se ha convertido en un vertedero. Todo roto, todo, todo. Una tarde le pegaron fuego. Aquello era precioso. Es tan solo un ejemplo en la comarca de la Vega Baja, en Alicante, hay decenas de construcciones abandonadas que han corrido la misma suerte. Ningún pueblo se libra, se repite en pueblos pequeñísimos. Vemos como que el vandalismo y el saqueo se están apoderando de esta comarca. Otra víctima es este bloque de viviendas en Almoradí y esta urbanización de lujo en Cayosa de Segura. Estaban a punto de entrar la gente a vivir. Y a tan solo 10 kilómetros en Cox, un esqueleto de cemento comparte calle con otra urbanización desmantelada. Son una treintena de bungalows y pertenecen a una entidad bancaria y están todos, como este, completamente destrozados. Los ladrones han arrancado los enchufes, se han llevado los marcos de las puertas y también han reventado los baños. Se han llevado los sanitarios e incluso han arrancado las tuberías. Un ir y venir de coches constantemente. Y aquí, pues como el banco no ponían guarda, pues se han llevado casi todo. Es el pueblo más castigado por la resaca del cemento. Hay tres construcciones abandonadas. Un peligro en toda regla. El fruto de una época de especulación de la que solo quedan escombros. ¡Gracias! ¡Gracias!